Bueno parceros, me retiro de YouTube Mentira, pongo dos preguntas en el título ¿Me retiro de YouTube o sigo subiendo videos sin visitas? Hey, díganmelo nomás, yo soy Kenny, yo soy el Patero Bienvenidos muchachos, no, no me voy a retirar de YouTube Ni lo he pensado Tengo muchas metas que no he logrado todavía Todavía las tengo presentes Yo sé que muchos de ustedes, ahora que se está terminando este año Que ya le faltan días Muchos lograron metas, muchos las dejaron pendientes Muchos ni siquiera pensaron en metas En este video vamos a escoger entre dos cosas Que queremos que nos pase en este 2022 que viene No es que queramos que nos pase eso Sino que, ¿me entiendes? Es solamente el juego Lo que vamos a hacer aquí es que ¿Qué prefieres? Si ustedes lo quieren hacer conmigo, hágalo ahí en sus casas Muchos ya saben cómo funciona esto Si no saben, solamente salen dos preguntas Y yo escojo entre una de esas dos Y me dan el porcentaje de la pregunta que más escoge las personas Si yo escojo la que más escoge las personas Las que más escoge todo el mundo O sea, si yo soy un chico normal Un básico Que obviamente me pinté el pelo así Para hacer este video Y para que me dé el poder de ser un chico diferente Es muy charro porque la gente que hace esas cosas O algo así para ser alguien diferente No es alguien diferente Sino que pertenece a un grupo que es más pequeño Entonces yo pertenezco al grupo de los papacitos Mentiras Mentiras que es Entonces mi novia está aquí atrás No solamente para dar mi apoyo Para mirarme con esa mirada tan hermosa Si yo escojo la situación Si ustedes también escogen O que la mayoría de personas escogen Ella me va a disparar con esto Si ustedes piensan que esto no pega duro Siéntalo Vean Acérquese en la cámara ¿Sí o no? Bien cerquita Eso ¿Dolió o no dolió? Ella me va a disparar ¿Sí o no? Donde cae Me cayó en un ojo Qué pesar del ojo Ojo en el ojo Yo no sé si este es el último video De este año Entonces les deseo Un feliz año A todos Y que en este nuevo año Complan todas sus metas Primera pregunta ¿Qué prefiere? ¿Tener un metro más de estatura O tener un metro menos? Un metro más A mí me gusta ser alto Era el más chiquito del colegio Todo el mundo escogió Pero no te puede ser ¿Y sé por qué tiene una? Gracias ¿Tenerlo? ¿No celebrar Navidad un año O no celebrar tu cumpleaños? Me importa lo culo las dos La verdad Yo siempre he sido una persona Que en las fechas especiales No es como que me importe mucho Si se celebra o no O sea, si se celebra bien Si no se celebra también Eso no quiere decir Responda Espere, espere Eso no quiere decir Que una persona Me quiere más Porque me celebra el cumpleaños Que no Yo sé que la persona me quiere Por como me trata todo el año Si me tiene No tiene que tener la fecha especial Entonces, ¿cuál? ¿No celebrar Navidad O no celebrar los cumpleaños? No celebrar mi cumpleaños Porque es más incómodo Porque todos Se centran en mí Bien ¿Ser el peor jugador De un equipo ganador O ser el mejor jugador De un equipo perdedor? Ay Ser el mejor jugador De un equipo perdedor Claro No sé lo voy a hacer Nacer con el Con la nariz De un elefante O con el cuello De una jirafa Me gustaría con la nariz Porque comerías en las manos Y tuviera dos Casi lo he visto Exacto No, yo es lo que tenía El cuello más largo Porque es que Ya he sido No sé Con el cuello de una jirafa Sí Vivir diez vidas De cien años O vivir una vida De mil años Casi el ánimo A morir Y tengo diez días O vivir una vida De mil Seguida De mil No, yo creo que mil años Mil años Que tus piernas Fueran como tus dedos De largos O que tus dedos Fueran como tus piernas De largas Ay, mal Venga, yo le meto los dedos O sea, si yo es como Que mis dedos Sean igual de largo A mis piernas Mis piernas van a quedar normales Pueden caminar en cuatro Como un animal normal A mí me se imaginaba A ser chiquitico Como un tempur Los dedos largos Como las piernas Si me tocas Lo que queremos Para el 2021 Todo el mundo quiere Los dedos largos Como las piernas La gente se nota A ver Ser analfabeto Pero ser capaz De leer mentes O simplemente poder leer Pero si yo puedo leer mentes No voy a poder decirle a alguien Que es lo que estoy leyendo O sea, solamente me serviría Para mí Y no me puedo comunicar con nadie O simplemente leer Leer A mí me importa un culo Lo que piense la gente Correr a 100 kilómetros por hora O volar a 5 kilómetros por hora Qué chingado Pero más mía la altura Porque más mía la altura No es como volar Pero me cago Me cago Tener un dragón Vale, correr Todo el mundo quiere volar Obvio Te fue lo malo Contrarme Tener un dragón O ser un dragón Tener un dragón Obvio Si todo el mundo quiere Tener un dragón Esa sí me la merezco Doble Péguenla otra vez Ay, marido Ser multimillonario O vivir en un mundo Donde existen los Pokémon Se puede comprar Su propio mundo Pokémon Obvio Uno con toda la plata Uno dice En esta isla Póngame gente Disfrazada de Pokémon Yo sé que todo el mundo Va a escoger Multimillonario No, no, no Es con la pequeña La que va más duro ¿Quieren ver cómo se carga Esta direza? Vea, pero Esperen Meten el arma para acá Y jalan acá Y ya disparan Ser multimillonario Péguenlo Tener un chef personal O tener un masajista personal A mí me importa un poco Los masajes No me gustan los masajes Chef Sí Dejar de usar YouTube O dejar de usar Facebook Facebook Yo nunca me meto a Facebook Todo el mundo previene YouTube Así que suscríate muchachos Viajar en alfombra mágica O llevar a la cenicienta al baile ¿Cuál? No es que va a ver a la altura No es mentira Viajar en alfombra mágica Para que va a llevar La bravo de vuelta No es mentira Ufff Todo el mundo quiere Viajar en alfombra Claro Para que va a llevar La princesa al baile Para que la coma el otro Ya saben Para que estas comisetas No pueden conseguir En ese insere En el vivo gratis A cualquier parte de Colombia Sale negra, gris y blanca Pelear con un tiburón Solamente con tus brazos O pelear con un oso Solamente con tus manos O sea que con el tiburón Solamente puedo hacer así No lo puedo agarrar No le puedo meter los dedos En los ojos O con un oso Con las manos solamente Hacer cosquillas Y que no era de la risa Con el tiburón Solo poder bailar charleston O solo poder bailar la macarena Perdón, pero no sé ¿Cuál es charleston? Esta es la macarena Tampoco me gusta la macarena Charleston Es que es un baile asqueroso Ser la primera persona Que camine sobre Marte O nunca viajar al espacio A mí siempre me han gustado Las películas que traten del espacio De que se va a quedar el mundo Y hay que ir a otra parte Siempre me ha encantado Entonces si me quitan la ilusión De que no voy a ir al espacio Previero morirme Entonces Esco Pero en ocasiones Siempre hemos hecho Como las dos Yo prefiero reírme fuerte Porque hay veces uno está así Y yo me sé como Que sepa que le digo risa Usar para siempre Medias Pues calcetines Mojados O usar ropa Un poco mojada El resto de tu vida Que asco No, no, no Yo prefiero la ropa ¿Qué? ¿Qué puta estrés te ponen Los pies mojados? No Si uno me para en la noche Con las medias Si uno pisa un chartito Y uno Ay pues Un clásico Ser invisible O poder leer la mente Ser invisible Porque es que me importa Un culo Lo que piense la gente Tener la mejor casa En el peor vecindario O tener la peor casa En el mejor vecindario Es difícil No por uno Sino por la sociedad Porque es que Si usted tiene la mejor casa En el vecindario Puede que Los que no la tienen Van a tener en vida Y le van a hacer algo Al revés Y cuando usted tiene La peor casa En el mapa vecindario Que lo van a menospreciar Entonces No es como tanto por uno Sino lo que uno quiera recibir Envidia o rechazo La mejor Mira la gente Vota por la otra ¿Si? Eso es fuerte Perder la habilidad Para consumar Una relación sexual O no poder hablarle más A la persona que amas Yo prefiero No tener más relaciones Que dejar de hablarle A la persona que amo Un sentimiento más ¿Me entiendes? Un gancho Morir congelado O morir quemado Pero congelado Porque entre más frío Uno menos siente el cuerpo O sea Si quema Pero menos lo va sintiendo Cambio caliente Nooo Entre usted Entre más caliente Se va sufriendo Se va sufriendo Dios Libra De morir quemado Vivir para siempre O morir la próxima semana Porque lo malo De uno crecer Es saber Obviamente El final de todos Los seres humanos Es morir Entonces Es saber Asumir la pérdida Mientras que usted va creciendo Tiene que asumir la pérdida De que los que están conociendo Se van llenos ¿Me entiendes? Se van muriendo Tan, tan, tan Es muy duro Pero Se puede superar Vivir para siempre No porque es que Ya no tendría sentido La vida Lo que nos mueve a nosotros Es que mañana Tengamos un mejor día Siempre Y que siempre Estemos bien de salud Y queramos hacer esto Y lo otro Y sabemos que no nos vamos a morir No nos vamos a levantar De la cama Vamos a estar muertos En vida Parece morir la otra semana Hoy, marica No, imagínate Le estuvieron apuntando Con un arma de verdad Y le llaman Después Y le hable y hable Y yo Pero esperate Pues luego Morir la próxima semana Yo sé que no va a pasar Y es que todavía no es mi tiempo ¡Está muy grande!